Y un ladrón en la Florida atravesó una pared para robar un cajero dentro de una tienda y todo quedó grabado en cámara. El delincuente pasó dos horas abriendo el hoyo y luego se las ingenió para romper el cajero automático con un bloque de concreto. Todo ocurrió de madrugada y como el ladrón estaba cubierto de pies a cabeza, la policía no ha podido dar con él. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.